Bueno, pues proseguimos. Tengo aquí, categoría, reportaje investigativo del año, estación WLI Tele11, programa Las Noticias, el mundo subterráneo de las drogas, productor Las Noticias, participantes Jennifer Wolf y equipo de Las Noticias, por su valentía al presentar escenas reales de usuarios de drogas, la primera vez que se presencia en la televisión del país, por el respeto y la seriedad envueltos ante la experiencia terrible de enfrentarse a adictos, un valioso testimonio para la juventud. Vamos a recibir a Jennifer Wolf, que está por aquí. Ahí viene. Esto es tiempo suficiente para que el avión tire el material en lugares como este y desaparezca fuera del alcance del radar. De hecho, durante este año ha sido precisamente en las incautaciones de cocaína y de heroína, las dos drogas vinculadas al crimen organizado, donde las incautaciones de la policía no han estado a la par con las de años anteriores. En términos comparativos, a pesar de sus redadas y sus radares, la policía en este año ha incautado 30% menos cocaína y 20% menos heroína que el pasado año. Bueno, está conmigo el compañero Américo Angleró, quien es más que un camarógrafo, es todo un periodista gráfico. Además de trabajo de cámara, Américo siempre aporta con sus ideas y este reportaje definitivamente fue una labor de conjunto. Américo y yo y todo el equipo de las noticias queremos compartir este galardón, este reconocimiento con una gente bien especial, la gente buena de La Perla. Desgraciadamente, en el reportaje solo vimos una faceta de esta comunidad. Y en La Perla, como en todos los lugares, hay gente buena, gente que a pesar de ese escabroso mundo de las drogas, lucha por un porvenir para sus hijos. Lamentablemente, esa parte no la pudimos enseñar, pero es con ellos con quienes queremos compartir este reconocimiento. A ustedes, a ellos, muchas gracias. Gracias.